Lo único que tengo para decir es perdón Perdón por desaparecer es que De verdad estoy trabajando mucho O sea, YouTube es mi trabajo Pero estoy trabajando muchísimo con Sweetie Mi marca de accesorios Entonces no tenía tiempo Me cuesta un montón hacer un balance Y buscar un equilibrio para las dos cosas Así que de verdad les pido perdón Pero bueno, acá estoy Acá estoy Estoy acá otra vez Con un nuevo video Espero que me hayan extrañado mucho Como yo a ustedes Así que bueno, bienvenidos con Zoe Y su cuchita y sus peluches Les damos la bienvenida a este nuevo video Este video lo quería hacer hace rato Desde que empezó la cuarentena Enloquecí y compré bastantes cosas No demasiadas tampoco Pero compré bastante Como que nada La cuarentena me agarró esa de comprar online Entonces les voy a mostrar Todo lo que he comprado Y esas cosas Antes que nada les quiero contar Que estoy remodelando mi cuarto O sea, no remodelando No es tipo cambiando la cama de lugar ¿Entendés? Estoy remodelando mi cuarto desde cero Es otra cosa Se van a romper paredes Se van a hacer paredes nuevas Va a haber una cosa muy extraña Se va a remodelar todo Todo, todo, todo desde cero Así que estoy comprando muchas cosas Para mi cuarto también Porque lo estoy haciendo Como yo quiero Como me gusta Como tal cual lo quiero Así que díganme Déjenme saber en los comentarios Si quieren un video haul de eso Tipo de compras para mi cuarto Estoy anotando todo Por las dudas que ustedes quieran verlo Si no lo quieren ver Igual lo voy a subir Bueno mamita Hacés lo que se te cante Son muy volteras No, pero posta que Estoy comprando bastantes cosas Del estilo que me gusta a mi Del estilo que quiero en mi cuarto Así que espero que Les llame la atención Porque Nada, me estoy viciando Con las cosas de mi cuarto Pero bueno Esa es otra cosa Vamos a el video de hoy Que es compras en cuarentena Así que vamos a empezar Espero que ustedes anden bien Porque claramente Cuando yo les pregunto Cómo están Ustedes no me pueden responder ¿Entendés? Y eso Me hace sentir un poco sola Así que Comentenme Cómo se sienten Cómo están Comentenme Si charlamos en los comentarios Denle like al video Por favor Que eso me ayuda un montón Para que YouTube Recomiende más videos Suscríbanse al canal Si aún no lo hicieron Y comenten Como les dije hoy Comenten loco Comenten Les voy a mostrar Algunos aritos nuevos De mi marca de accesorios Como no Bueno Les voy a mostrar Algunos nuevos Que lancé Vieron que está de moda Este juego Que se llama Among Us Among Us Angie dice Among Us Pero Está bien Bien pronunciado Among Us Si Among Us Si está bien pronunciado Pero Como yo no entiendo Nada de ese juego No sé La verdad Pero bueno Como está tan de moda Hice aros de Among Us Así que acá están Les voy a mostrar Más de cerca Para que los puedan ver bien Los cartoncitos Estos los diseñé anoche Y los amo Tipo Amo El nuevo cartón Para que usen los de Sweetie Así que bueno Acá tenemos De Among Us Hay varios colores Con todos Correctos distintos Así que nada Son los retornos Las amo Margaritas Porque se viene la primavera Chicos Y hay que estar A tono con Los aros Arcoiris Que estas las amo Son una de mis favoritas Bueno Alfileres Que estos creo que ya los vieron Girasoles Que son Divinos Girasoles Sandías Estas las saqué Principalmente por El poderosísimo Harry Styles Pero bueno Las amo Estos que son de Youtube Nada No podría Tener mi página De aros sin aros De Youtube Así que Youtube Estos que son Uno de los más vendidos Que son de Latita de Monster Que es una bebida energética Cerecitas Y Aliens Hacemos envíos A toda Argentina En cualquier lado De Argentina Que vos estés Te los podemos enviar Todos los precios Y datos para envíos Todo eso Lo consiguen en mi página Que se llama Sweety Accesorios Manda mensajes por ahí Estamos dando cursos De porcelana fría De marketing en redes Y todas esas cosas Así que también pueden consultar Precios por ahí Son precios muy accesibles Así que Consulten Y bueno Espero que les guste Después de This De Apple Love Que saben Donde compré mi celular Y mis Airpods Me mandó Una caja Una box Hermosa Voy a ver si te Tengo una foto acá Para mostrarles Del día que me la envió Que me la envió Hace como tres meses Literal Pero bueno No tuve tiempo De subir el video Nada Como les digo Las redes Ya las cosas No, no Una box Que yo me quería morir Del amor Porque era hermosa Presentada Todo Y adentro Venían estas cositas Esta funda Que es hermosa Esta que es Mi favorita De Louis Vuitton Que es de Disney Es preciosa Esta transparente La voy a usar Para ponerle fotitos O pintarla Capaz La pinte No sé Y esta que es De Louis Vuitton También Blanca Y adentro Tiene esto Y queda así Holográfica Bomba Esta también Es una de mis favoritas Que la amo Venía con un comecable De mini Porque sabe que soy fan De Disney Así que nada Delly y Sebas De Apple Love Los quiero un montón Y gracias por este regalo Que está hermoso Después Por Mercado Libre Le compré una funda A mis Cierpods Porque Sentía que se rayaban Y yo los Tipo Los tenía No descuidados Pero Como que Los tiraba por ahí O sea No los tiraba No sé cómo explicarme Como que Los ponía ahí Y sentía que se rayaban Solitos Entonces les compré Esta funda Y encima tiene esto Para agarrar Está buenísima No es tan cara Y aunque sea Para protegerlo Está bueno Bueno Ahora voy a mostrar Maquillaje Que hace un montón No me compraba Entonces fui adquiriendo Algunas cosas De a poco A lo largo De esta cuarentena Primero vi que Todo Moda Sacó una línea De maquillaje Muy interesante Entonces dije Yo quiero probar eso Así que acá compré Esta paleta Que es así Tiene tonos re lindos No tienen la Wow Pigmentación Pero está muy buena Son tipos Cremositas No son tan polvosas Y la verdad Es que está bastante bien Por el precio Que es 500 pesos Creo que salía Sí 500 pesos Está bastante bien En el pack Es divino Como todo De toda moda Y la calidad También es bastante buena Después compré Glosses Que me falta uno Venían tres En el pack Los otros El otro se lo di a mi abuela Porque a mi no me quedaba ese color Son muy lindos los tonos Pero pegan muchísimo Y la verdad Que no me gustaron estos Creo que también salía 500 los tres Es barato Pero no No me gustaron Este Es el que más me gusta Porque tiene glitter Pero la verdad Es que no los volveré a comprar Porque No me gustaron La calidad Después Hubo una beauty week O algo así Que Urban Decay Y un montón de marcas Estaban en promoción Así que Decidí Hacer unas compras En Urban Decay Yo hice una Compré un labial En Urban Decay El año pasado Y me encantó Tengo muy buenas referencias De la marca Así que Nada Quise comprar algunas cosas Y compré Dos sombras Que se las voy a mostrar Más En detalle Una se llama Midnight Cowboy Y la otra Polyester Bride Están re lindas Comprar por internet Es medio complicado Con los tonos Pero la verdad Es que me llegaron re bien Y súper rápido encima Me compré El famosísimo Primer De ojos Esto se lo había probado En la casa de un amigo Y la verdad Es que me encantó Es súper bueno Las sombras te duran un montón Y pigmentan mucho más Yo desde chica Veo este primer Que hablan todos maravillas Y la verdad Es que sí Porque es muy muy bueno Este delineador Esperen que lo abro Es precioso Dura un montonazo Y está buenísimo Para hacerse un delineado O yo lo tengo acá Ahora ya se salió Porque lo tuve todo el día Pero Nada Y yo encima Estoy todo el tiempo así Así que es obvio Que se va a salir Lo tenía acá Y quedaba precioso Después Compras de farmacia Me compré La máscara Que uso yo siempre Que es la Paradise De L'Oreal Que la amo En versión waterproof Y me compré Y me compré Este primer De L'Oreal Que está hace un montón En el mercado Pero yo nunca lo probé Y siempre lo quise probar Así que vamos a ver Qué onda Que para piel mixta Va bastante bien Después mi mamá Para el día del niño Me regaló esta botella Que la verdad Tengo una obsesión Con las botellas Los vasos Y todas esas cosas Es algo que me encanta Y no sé por qué Pero desde chica Me encantan los vasos Y todas esas Tazas Vasos Botellas Y bueno Así que me compré Esta Que es re linda Para tomar agua Esta es muy buena Así que Gracias mamá Me encantó Algo súper random Fui a Jumbo Y me compré esto Tipo me gustó la lata Entonces me compré Estos son como unos cubanitos Rellenos de chocolate Después me compré Una cafetera Porque hace rato Quería esas cafeteras Tipo de cápsulas Entonces me compré La cafetera Que le voy a insertar El clip por acá Y también me compré Cápsulas Así que Es algo random Que muestre cápsulas Puede ser Les voy a mostrar Las que más me gustan Y las que más Uso Compré estas Que son de Starbucks Que es el caramel macchiato Las otras no las probé Porque no me llama Mucho la atención Pero el caramel macchiato Me gusta Esta La verdad es que No es tan parecido Al de Starbucks Pero O sea no es lo mismo Ir a tomar un café En Starbucks Que hacértelo vos Pero la verdad Es que está bastante bueno Y me gustó Después tengo esta Que es el cortado No me gusta mucho Pero mi familia Lo consume mucho Y cuando no hay la otra Que les voy a mostrar ahora Tomo este Este es el que yo tomo Que es café con leche normal Este me encanta Y es como el más común Digamos Después este también Me gusta mucho Que es el Late Este también Está buenísimo Y después No tengo la caja Pero tengo estas Que son de Nesquik Que también Estas son las que más uso En realidad Porque Nada Niña No hay edad Para tomar chocolatada Muy mal lo que dije Esto en realidad Lo compré Para mi marca De accesorios No ven que tiene El logo de Sweetie ahí Pero me pareció divino Esto lo compré Por Mercado Libre Y es para poner Aritos Es re lindo Lo que si tiene poco espacio Acá Y si son aros largos Como que chocan Con el de abajo Pero bueno Queda lindo No sé Para el cuarto Pues Milton Si no conocen a Milton Hacen bien de su vida No mentira Milton es un amigo Y tiene un emprendimiento De cosas ecológicas Y reciclables Así que Yo lo apoyo Un montón Y me mandó Un regalito Así que se los voy a mostrar Este lápiz plantable Ustedes dirán ¿Qué es un lápiz plantable? Mel Lo mismo le pregunté yo a Milton Cuando me dijo Que iba a vender lápices plantables Yo estaba como ¿Qué? Bueno Es un lápiz normal Y acá Tiene semillas Estas no me acuerdo De qué eran Chauchas No Bueno Una verdura Entonces cuando terminás El lápiz Esto se planta Y crece una planta Es fantástico O sea Está buenísimo Tenemos estas bombillas Que son de metal Así que está genial Y viene con su limpiador Así que bueno Vayan a la página Que se llama Winneco Plan Hacen envíos Hacen envíos a todo el país También Y está buenísimo Tiene muy buenos precios Así que gracias Milton Bueno Y también Me compré una tele Porque Porque sí Primero iba para el comedor Que ahora está en el comedor Y después me lo iba a llevar a mi cuarto Así que En realidad es una tele Para mi cuarto Les voy a pasar a mostrar El clip Porque no es que voy a traer La tele para acá ¿Me explico? Esto se lo mostré En el video pasado Pero bueno Pipi Me mandó un peluche Me regaló un peluche Y Lo amo Te amo Simba Mi amor Hermoso Tiene Ay es como tan apretable Simba bebé Y es tan gordito Y apretable Lo amo Ya planeo ponerlo Bueno ahora lo tengo En mi cama actual Pero La cama que voy a tener ahora Es completamente distinta Porque me compré una nueva Entonces ya lo imagino A él El rey Ahí En la cama Mi amor Lo amo Gracias Pipi Te amo Después fui a comprarme ropa Porque hace un millón de años No me compraba ropa Esto no es canje Ni publicidad Pero lo compré En fulana y tal Que es un local de Escobar Y siempre compro ahí Hace años Así que Nada Primero me compré Este perfumante Que Las chicas que atenden Ahí son divinas Y De cara dura O sea Yo no sabía Que lo vendría En realidad Pero siempre que compraba ropa Ahí me encantaba El perfumante Entonces le dije ¿Cuál es el perfumante? Por favor Lo necesito en mi ropa Y surgió que lo vendían Así que Genial Este perfumante De fulana y tal Es Lo mejor que le pasó A mi vida En cuarentena Literal Porque Se le puede poner a las sábanas Te acostás ahí Con ese perfume Ay no no Lo amo Te juro Ay no Me hace bien Me compré Bueno Espera que saco todo Voy a hacer un quilombo Compré Esta Este topsito Este top Para la gente de fulana Si me está viendo Este top Se debería llamar Harry Styles No me digan que no es Harry Styles Miren estas mangas Miren estos brillos Harry tiene una remera Muy parecida Boludo Es tremenda La amo Tipo quería un concierto de Harry Con esta remera ¿Dónde ves? Y bueno Y que así puesta Tengo una foto Después tengo Esta remera Que es enorme en realidad Pero suena quizás así de grande Para anudarla Y esas cosas Está buenísima Es color tipo así Como de todos colores Después me compré Esta campera No le encuentro la forma Pero es así También con muchos colores Y queda puesta así La amo Y por último Me compré Este pantalón Cargo En este color No me convencía Este color La verdad Pero después me di cuenta Que combina con un montón de cosas Y está Fachero Bueno Y este fondo La verdad Es que no falta Tanto para cambiarlo Porque Ya no creo Que grabe mucho más acá Sino que en mi cuarto Así que Nada Espero que se pueda realizar Obvio que se va a realizar Y va a quedar Hermoso Así que Nada Espero que les haya gustado el video Si les gustó Porfa Cliquen en el botón me gusta Suscríbanse Les mando un beso enorme Y será hasta el próximo video Mua